Hola, ¿cómo están? Nuevamente, espero que se encuentren muy bien. Y sí, estoy con la misma ropa del video anterior, pues porque aproveché a grabar dos videítos en este momentito que tuve, grabar dos en uno. Y en este video, que es un poco diferente, que te hablo sobre unas experiencias que yo tuve y que he aprendido a través de este proceso de la pandemia, que es muy propio, acuérdense, yo no soy psicóloga, yo no soy nada, pero de acuerdo a mis vivencias, yo tomé unas decisiones y una de ellas fue que yo decidí vivir sin miedo. Decidí guardar el miedo en una maleta y tener confianza y fe en Dios. Cada persona en este proceso ha tomado alternativas, ¿verdad? Lo que ha podido, decisiones, a lo mejor algunas personas han tenido la oportunidad de quedarse en casa, trabajar desde casa, otros no, pero si te guiaron la oportunidad en ese momento de decir, puedes hacer home office o vienes a la oficina, pues si tú podías decidir, posiblemente te quedaste en tu casa. En mi caso, yo soy una de las tantas personas que se pudo quedar en casa. Yo sé que no todos tuvieron esa posibilidad. A principio de este proceso de la pandemia, era tanto el acecho en redes sociales, en televisión, donde quiera, que yo tenía miedo. Sí, tenía mucho miedo, tenía mucho miedo a el famoso COVID y que sigue ahí afuera. Y yo a principio estaba encerrada, no quería tocar nada, el proceso de desinfección era súper obsesivo, para entrar a la casa era todo un protocolo. Hasta que comencé a ver cómo aún las personas, tomando esos cuidados, se enfermaban. La gran parte de ellos, gracias a Dios, salieron libres de ellos, pero algunos de ellos perdieron la batalla. Me di cuenta que esos que se contagiaron y que perdieron la batalla, tomaron medidas muy parecidas a las mías. Quedarte en casa, salir solamente para lo sumamente necesario, etc. Entonces, me di cuenta en ese proceso, como siempre les digo, que la vida es una, una. Que el miedo baja las defensas. Ya de por ahí estamos empezando mal. Cada cual puede tener su opinión en esto. Yo te estoy hablando de que yo, Leslie, tomó la decisión de vivir sin miedo. ¿Por qué? Porque, ¿de qué nos sirve vivir con tanto miedo? De caminar con tanto miedo. De repente se nos va el día, se nos va la noche, se nos va, nos va no solamente un día, se nos van muchos días, se nos van las noches. Y de repente, no viviste. Yo descubrí que el miedo también lo tenía que dejar a un lado por mi hijo. Porque yo no quería que mi hijo viviera con miedo. Que tenía que entender que la vida tenía que continuar y que teníamos que tener la confianza y fe en Dios. Que nadie se muera en la víspera. Sino que Dios se lleva a las personas en el momento que Él decide que esa persona se va a ir. Vuelvo y digo como siempre digo, no podemos rayar en la imprudencia. Pero cuando yo decido salir por ahí, que tengo que ir al médico, porque en un momento abandoné la parte de mis cuidados médicos, de los cuidados de mi niño. No los abandoné, los seguí posponiendo y posponiendo. Hubo un momento donde dije, hay cosas que yo no puedo seguir posponiendo. Hay cosas que yo tengo que realizar, hay cosas que yo tengo que hacer y yo no me voy a quedar de manos cruzadas. Y empecé a quitarme ese miedo y empecé a salir. Empecé a moverme. Poniéndome en manos de Dios, siguiendo los protocolos que se indican, pero sin miedo. Hace poco mi niño comenzó a sufrir ansiedad por todo esto del encierro. Y empecé, estoy saliendo con él. Y una de las cosas que me dijo hace unos días atrás fue, mamá, podemos bajarnos a comer en un sitio. Y yo le dije, ¿no quieres que te compre esto por un cervical? Y me dijo, no mamá, yo quiero ir a un sitio donde yo me pueda bajar. Hasta nuestros niños comienzan a afectarse. Hasta nuestros niños necesitan recuperar su vida de alguna manera. No estoy diciendo enrayar en la imprudencia. Pero sí dedicarles tiempo y que ellos vean y sigan viendo la vida como lo que es maravillosa. Maravillosa. Y que vivamos, como siempre digo, todos los días un día. Pero sin miedo, encomendándonos a Dios, ¿verdad? En nuestro caso, en mi caso, que le creo a un Dios bien grande. Que tengo una fe bien grande. Yo soy católica. Cada cual tiene sus creencias. Hay gente que decide no creer. Hay gente escéptica. Hay gente que es atea. Hay gente de muchas cosas. En mi caso, la fe, en mi caso, la fe me ha ayudado a superar muchísimas cosas. Yo, sinceramente, siempre me pregunto cómo lo hace la gente que no tiene a Dios. Pero eso es muy de cada persona, ¿verdad? Yo no estoy aquí tratando de ponerte todas mis filosofías. Pero sí te digo que la fe es la que me ha mantenido en pie, fuerte y bien valiente. Cuando yo tenía, si no me equivoco, 17 años, 18, estaba en la universidad. Yo tenía, una de mis grandes amigas tenía carro. Yo todavía no tenía carro. Y recuerdo como hoy que fuimos a Bayamón a casa de una amiga de ella. Ella iba manejando y teníamos que pasar por un residencial. Ella siempre me decía, este residencial es caliente, como decimos en Puerto Rico. Por si me vea alguien que no es de Puerto Rico, caliente es que el sitio es peligroso, ¿ok? Entonces, ella siempre me dice, mira a todos los lados. El sitio es caliente. Si ves algo raro, me lo dices. Así que íbamos manejando y cuando pasamos por ese residencial, yo veo que hay un hombre dentro del residencial, pero cerca del portón. No vi más gente, pero me acuerdo de ese hombre. Fuimos a casa de su amiga. Ya se había hecho tarde. Ya eran casi las 10 de la noche. Y cuando estamos regresando, justo, justo al frente de la entrada del residencial, había un muerto. Un muerto en Puerto Rico le llamamos a un muro, que es un pedazo de concreto o un... Como algo para que el carro se detenga y se levante. Un murito. No lo sé si lo pueden entender. Pero se hace muchas veces en cemento o también con el mismo material del de las carreteras de las breas. Ahí es que se hace como una montañita para que el carro tenga que disminuir la velocidad y no vaya a verla con tanta prisa. Porque a lo mejor es un área donde hay niños, donde se requiere que la velocidad sea menor. Pero resulta que desde lejos, mi amiga me dice, Leslie, acuérdate, cuando vayamos a pasar por el residencial, observa. Cuando salimos de la calle de donde vivía su amiga, que era una normalización que quedaba después de ese residencial, veo al mismo hombre a lo lejos. Pero veo que el hombre tiene un arma, ¿ok? Y cuando nuestro carro, el carro de ella, mejor dicho, ella iba manejando y yo iba al lado, empezó a moverse hacia el frente. Esa persona fue caminando y a la misma vez que nuestro carro iba para el frente, iba acercándose al nivel que en donde teníamos que frenar, en ese muro o en ese muerto, como lo decimos en Puerto Rico. Esa persona iba a llegar al carro y nosotros lo notamos, lo percibimos en una, porque siempre, de hecho, por eso es que yo siempre estoy mirando que sea a todos los lados, siempre estoy pendiente porque uno nunca sabe lo que tiene al lado. Y yo le dije, tiene un arma y ella me dijo, lo vi, Leslie, no puedo frenar, no puedo frenar, baja tu carro por si dispara, digo, baja tu asiento por si dispara, yo voy a acelerar. ¿Qué pasa? Que yo bajé el sillón hacia atrás, ella bajó un poco de ella, nosotras con cinturones, y ella aceleró con toda la velocidad que se puedan imaginar. Aquello era una línea bien grande. No sé si veas este video, Raquel, y recuerdes esto. Yo jamás lo voy a olvidar. Ella me dijo, echa el sillón para atrás por si dispara o lo que sea, y eso yo hice. Y ella aceleró. Y aceleró de tal manera que nosotros empezamos a escuchar, antes de llegar cerca de él, que él decía, paren el carro, paren el carro ahora mismo, párense, párense. Y ella sin pararse, yo, pá, 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 pá. Él sacó el arma, pero no nos disparó. Y logramos salir de ese caos. Por poco, bueno, no les voy a decir que por poco después nos da un infarto a nosotros. Dios mío, gracias. Dios, señor, gracias por siempre estar con nosotros. Ay, Dios mío, gracias. Pero fue una experiencia horrible. Horrible, no se los tengo que decir. Fue una experiencia horrible. Después de eso, después de eso, yo me río, pero es porque me río ahora del mismo susto que en ese momento pasamos y que han pasado muchos años. Luego recuerdo algo que le pasó a una compañera de la universidad y muy amiga mía, que no voy a decir nombres, que su mamá casi nunca le quería prestar el carro para ir a la universidad, pero ella, un día su mamá se lo prestó. Y es para que vean cómo nosotros reaccionamos. A veces nosotros planificamos en nuestra cabeza, si a mí me pasa esto, yo voy a hacer esto. Pero no siempre sucede, a la hora de la verdad, lo que tú quieres. Entonces, nosotros nunca sabemos cómo vamos a reaccionar ante ciertas situaciones. Ella, cerca de la universidad, se bajó en una gasolinera y en aquel tiempo, porque ya va muchos años que me gradué, en aquel tiempo no se acostumbraba a ponerle mucho seguro a los carros cuando vamos a echarle gasolina. En aquel tiempo se dejaba el carro abierto, hoy no, hoy le ponemos alarma y de todo antes de bajarnos a apagar la gasolina, ¿no? Pero en aquel tiempo no, cuando ella apagó la gasolina, que va a llegar al carro, ella se da cuenta que hay un hombre dentro del carro. Y miren cómo son los nervios que ella agarra, ella cuando se, cuando le dijo a lo, se le asomó y le dijo, bájate del carro que tú haces en mi carro, y él le dijo, haz silencio y móntate. En ese momento, con los nervios que ella tenía, ella lo agarró por la camisa, lo empezó a jaloñar y a gritar, salte de mi carro y qué sé yo. Bueno, la cuestión es que la gente lo escuchó y sacaron al hombre a trompazos y el hombre logró escaparse. Y después yo le dije, pero como rayos, tú hiciste una cosa así. Y ella me dice, yo no sé por qué yo hice eso, yo sé que yo no debí hacer eso, me pudieron haber matado. Ella me dijo, pero, lo único que a mí me pasaba por la cabeza en ese momento era, si me roban el carro, mami me va a matar. Es para que ustedes vean que ante eventos así, uno nunca sabe cómo va a reaccionar. Le conté una historia mía y una historia de una amiga que es como mi hermana hasta el día de hoy, que la quiero y la amo con toda mi vida. Si escuchas la historia, de hecho te voy a escribir ahorita por WhatsApp, a ver si recuerdas bien esa historia y que está en este video, pero no dije tu nombre. Así que, estamos a salvo. Pues hace poco yo lo hablé por mis historias de Instagram y Facebook, pero también grabé un videíto que varias personas de la zona por donde yo vivo, Vega Baja, lo han estado compartiendo porque fue algo que me pasó y no fue nada agradable lo que me sucedió. Yo siempre he continuado siendo esa persona que cuando está manejando, mira hacia todos los lados, mira hacia todos los lados, cuando se va a estacionar en un lugar, mira a ver qué carro está a la izquierda, mira a ver si hay gente montada en el carro que está en el lado de ella, esa persona que sale, que mira a ambos lados, que se asegura de ver los carros, que cuando va manejando anda mirando por el retrovisor los carros que vienen detrás. Y me sucedió la semana pasada, yo tuve que hacer varias sesiones y cuando yo venía de regreso en mi casa, noto que en la número 2 de camino del pueblo de Vega Baja hacia Vega Alta, hay un carro que viene en la misma carretera, pero noto que lleva bastante rato en la misma dirección que yo. Hay un área donde yo decidí no entrar porque la luz está rota y decidí bajar más hacia Vega Alta y virar en U, en una luz. Y esa persona resulta que también viró en la misma U. Yo entré por una entrada ya para meterme cerca de mi casa y ese carro también hizo exactamente lo mismo. En ese momento lo que yo pensé fue, pues a lo mejor esa persona vive también por aquí, pues porque resulta que las personas se mudan, llegan nuevas. Yo no conozco la mitad de las personas que pasan por mi casa, perdón por el ruido del auto que está pasando, por eso no lo puedo controlar. Y ustedes saben que yo no pauso mucho esto, así que... Yo seguí dando el beneficio de la duda y... Pero tenía como que la cosita en la cabeza, pero yo dije a lo mejor es cosa mía, pero antes de yo entrar a mi casa, mi portón era eléctrico, pero está dañado, así que lo tengo que abrir manualmente. Y yo frené en seco afuera de mi casa y que el carro frena en seco también detrás de mí. Ahí yo confirmé definitivamente me está siguiendo. Ahí entonces procedo a mirar por los espejos, puedo, porque no traía mis espejuelos, y yo sin espejuelos pues no veo muy bien, pero sí puedo ver. Lo que pasa es que o de muy cerca o excesivamente muy lejos no puedo ver. El carro no estaba súper pegado detrás de mí, pero frenó en seco detrás de mí un poco despegado. Veo que el carro está tinteado, o sea, tiene tintes oscuros en los cristales, que sus luces están encendidas, que el carro tenía aros. Bueno, los aros los vi después, pero tenía aros. En ese momento no vi los aros, pero vi que eran dos hombres, que noté que el que no iba manejando era más canelita, más quemadito, y que el que iba manejando era más clarito, que ambos tenían gafas oscuras y que el que va manejando tiene gorra. Ahí llamé a Mario, empecé a llamar a algunos vecinos, a algunas personas, y resulta que Mario se tardó en salir y los vecinos también. Había poca gente porque la mayor parte de esa gente todavía no ha llegado de sus trabajos, así que yo estaba literalmente sola, aunque confirmé que el carro estaba definitivamente atrás de mí. Porque pasaron carros, me pasaron por el lado, y el carro no pasaba por el lado, que era algo que podía hacer. En ese momento a mí me pasó una película, pero no le di cabeza, yo me encomendé a Dios. Resulta que la misma vez que Mario sale, sale el vecino del frente, que estaba en una casa, la casa del frente la están arreglando, no la está viviendo nadie, pero ese vecino que la está trabajando, pues estaba, y estaba con una carretilla, sacando, parece que habían cortado troncos, plantas, y estaba en una carretilla, trayendo como basurilla de atrás hacia el frente, y es un hombre bien grande. Y que sale Mario a la misma vez que él, y en ese momento que ellos están saliendo, el carro comienza a pegarse detrás de mí. Pero yo puedo ver por el espejo, como ellos miran primero a mi vecino, y miran que también sale una persona de mi casa. O sea, cogen por el lado y se van, se van. Pero tuvimos la oportunidad de mirar el carro. Yo actualmente tengo fotos del carro, no las he publicado, porque un vecino que tenía cámaras logró grabar la imagen del carro, pero por temor de que sepan de qué casa se retrató, pues no hemos querido publicar la foto. Pero era un carro color, era como un BM, no del año. Era como color dorado champán, tenía unos aros carísimos, estaba muy tinteado, y pudimos ver la tablilla, yo recuerdo un 100, pero luego recordaron los otros que pudieron ver, que creo que era H-E-B o H-E-P 100, la tablilla. O sea, inmediatamente ellos se fueron. Sinceramente, yo tenía un poco de temor, pero estaba tranquila. Y continuó mi tranquilidad. Después de eso, que yo publique el video, la cantidad de gente, de vecinos que me llamaron, diciéndome Leslie, cómo era el carro, mira, en qué calle se habrá metido, tacatacata, viró por esa misma calle, y bueno, miles de cosas que seguimos añadiendo. Incluso algunas personas me dijeron, yo que tú no salgo en una semana. Miren, como les dije, yo elegí vivir sin miedos. Sí, con mucha precaución, pero no con miedos. Y parte de no vivir con miedos es que yo seguí con mi rutina de vida. Con mucha precaución, sí. Que tengo dos huevos y pude usar otra mientras tanto, sí. Que eso es una ventaja dentro de todo. Pero aún así, yo sigo mirando para todos los lados, sigo haciendo todo lo que tengo que hacer. Pero decidí no vivir con miedo. Porque vivir con miedo, ¿me dejaría encerrada porque me van a hacer daño? Yo tengo fe. Yo confío en un Dios. Que si tengo que ser precavida y no rayar en la imprudencia, definitivamente sí. Pero yo elijo no tener miedo, elijo decirle a los demás, miren, me sucedió esto. Tengan precaución en esta área, porque no solamente está pasando en esta área, sino que está pasando en todo Puerto Rico. Hay gente buena, hay gente mala y está pasando así mismo en todas las partes del mundo. Sean precavidos, cuiden de sus vidas. No sé si como ustedes, como yo, ustedes elijan vivir sin miedo. Pero yo decidí vivir con precaución. No rayar en la imprudencia, pero elegí vivir sin miedo. Nada, les quería contar eso. Tengan mucho cuidado. Pero no pospongamos nuestra vida, porque unos cuantos nos quieren amedrentar. Pongamos todo en manos de Dios y ojalá tú también decidas vivir con precaución, pero sin miedo, porque la vida es humana. Yo les mando un abrazo, esa fue mi experiencia y mil bendiciones. Dios me los proteja. Hasta la próxima. Bye, bye.